Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Orleji planteó a Dani Keipo un cambio a Santos Laguna, el canterano se queda en el Sporting. Además de refrendar la intención de mover a Duca a Atlas, la dirección deportiva de Orleji Sports también ha trabajado en otras vías para trasladar jugadores entre clubes del grupo Orleji. La dirección de Orleji Sports planteó a Dani Keipo de 22 años la posibilidad de competir la siguiente temporada en Santos Laguna, que buscaba en el mercado precisamente un atacante para jugar en banda derecha. Los que mandan en el área deportiva del grupo tienen mucha confianza en el futbolista del Sporting, y se consideraba que podía dar un salto de calidad al competir en la Liga MX. Entienden que las condiciones del canterano rojiblanco podían encajar de maravilla en ese futbol quizá no tan físico, más pausado, y que ese paso podría ser ventajoso para la continuidad del hábil jugador y por supuesto para Santos Laguna. Keipo, autor de tres goles, apuesta por continuar en el Sporting y ha declinado la posibilidad de salir del club rojiblanco este verano rumbo a Santos Laguna. En Mareo, además, también ven con buenos ojos la continuidad de Dani Keipo, un jugador querido en la casa y apreciado por los técnicos. Fue uno de los canteranos a los que se amarró a largo plazo y hay confianza en que aún tiene nivel para seguir creciendo. Esta campaña ha tenido un protagonismo irregular, pero ha sido importante para Ramírez. Salvo Hiro, Keipo se queda y volverá a tener hueco en el proyecto 2024-2025, tema cerrado. Por otro lado, la ganga que pagó Santos Laguna a Chivas por José Juan Macías. Este jueves el Club Deportivo Guadalajara hizo oficia a la salida de José Juan Macías luego de llegar a un arreglo con Santos Laguna de cara a la siguiente campaña del máximo circuito del balompié azteca. Desde hace varias semanas se venía cocinando ese traspaso debido a que Ignacio Embry se lo había pedido a la directiva de los guerreros y al final se trató de una venta definitiva, más no un préstamo como se venía manejando desde hace días. Lo alarmante es la insignificante cifra que pagó Santos Laguna por la ficha de Macías, que buscará recuperar su mejor versión para ponerse en el radar de Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana con miras al Mundial de 2026. De acuerdo con el periodista Juan Manuel Figuero, Chivas vendió al atacante de 24 años de edad en poco más de un millón de dólares debido a que está por finalizar su contrato, mismo que José Juan Macías se negó a renovar. El motivo principal de la salida del jugador es que jamás hubo entendimiento con el técnico Fernando Gago. Incluso en una ocasión a Mauri Vergara intentó limar asperezas entre ambos, pero esto jamás funcionó. El cuerpo técnico rojiblanco siempre señaló al atacante de ser un elemento que no se adaptaba a lo que querían futbolísticamente y que con sus compañeros el trato no era cordial. En Santos Laguna Macías llega por 2.5 millones de dólares a la espera de realizar las pruebas físicas. Por último, Rodrigo Aguirre apunta a Santos Laguna, esto pagaría el club por el jugador. Después de que más de dos clubes sondearan su situación con rayados, el atacante uruguayo Rodrigo Aguirre está cerca de ser anunciado como refuerzo de Santos Laguna para el torneo Apertura 2024 y Leeds Coop 2024. De acuerdo con el reportero regiomontano Diego Medina, el búfalo podría arribar a la comarca lagunera este mismo fin de semana, ya que se habla de un acuerdo formal, no como lo sucedido con Jairo Moreno, quien solo vino de visita y a sudar la camiseta por el calor de la laguna. ¿Cuánto pagaría Santos por Rodrigo Aguirre? En el caso de Aguirre se estima que el conjunto lagunero le pagaría su sueldo que de acuerdo con la fuente oscilaría el millón de dólares, que se espera que firme por un año con opción a compra necesaria. Aguirre ha estado en la mira de otros clubes como Tijuana, Juárez e incluso América lo estuvo sondeando para tapar el hueco que deja Julián Quiñones, quien deja el nido para ir a jugar al fútbol árabe. Uno de los problemas que han encontrado algunos clubes para llevarse a Rodrigo es el salario que para Rayados del Monterrey, el cual pretende mantener donde quiera que vaya a jugar, siendo Santos la mejor opción hasta el momento.